Queremos una ciudad donde... Encontrar la calma. Todos seamos felices. Llena de colores para todos. Donde haya cultura de la cultura. No haya fronteras. Donde los niños sean felices. Donde haya respeto entre niños y animales. Donde quepan ballenas. Sostenible. Menos coches. Donde se respete el medio ambiente. Donde seamos todos iguales. Donde se cumplan todos los sueños. Sin plástico. Flotante viajera. Donde se escucha a los niños. Donde los dioses se comuniquen con los habitantes. Donde nos ayudemos los unos a los otros. Donde haya espacio para cualquier tipo de diferencia. Con tortitas gratis. Inclusiva. Con sentido del humor, con risas. Donde se pueda tener ilusión. Con un espacio para la fantasía, el caos y las cosas no geométricas. Donde quepa el arte y la creatividad. Que huela a hoguera. Donde tengamos amor y respeto para nuestros mayores. Donde contar muchas historias. Gracias.